El ciclo de webinars de la Facultad y de la Escuela de Marketing y Branding. Hoy tenemos el gusto de poder presentarles este webinar donde vamos a conocer acerca del desarrollo conceptual, gráfico y textual de piezas publicitarias. En esta ocasión nos acompañan los profes Alejandra Bedoya Restrepo, quien es diseñadora gráfica, mercadóloga, publicista y magíster en gerencia de mercadeo digital, con experiencia en la gestión y mantenimiento de marcas, tanto a nivel creativo como estratégico, en ambientes online y offline, actualmente desempeñando funciones como docente y freelancer. También contamos con el acompañamiento el día de hoy del profesor Vladimir Díaz Mesa, quien es profesional en publicidad y magíster en educación, docente universitario por cerca de 25 años en el mundo de la publicidad, quien se ha desempeñado como creativo copy y estratega de marca, interesado en humanizar la construcción de marcas y generar conceptos publicitarios altamente creativos y pertinentes, quienes pues hoy le vamos a dar la bienvenida y sé que nos van a llenar de todo su conocimiento y su experiencia en este gran mundo de mercadeo. Antes de darles paso a los profes para que puedan dar inicio, les quiero por favor solicitar su colaboración para que diligencen el formulario de asistencia y poder comprobar pues quienes nos acompañaron el día de hoy a través del formulario que vamos a dejar el enlace en el chat para que nos puedan diligenciar. No siendo más, le doy paso pues a los profes para que puedan iniciar esta manuyosa sesión y pues los dejo al tanto para que puedan escuchar, a la misma va a quedar grabada para posterior visualización. Muchas gracias. Profes, les doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos y pues qué bueno tenerlos por acá. Nosotros en este momento vamos a minimizar la pantalla de Teams. Entonces, si tenemos inquietudes o preguntas, observaciones o lo que tengan en mente que podamos solucionar desde nuestro perfil, pues lo dejamos para el final, les parece. O si de pronto Daniel nos puede ir transmitiendo vía audio las preguntas o algo, nosotros con todo gusto vamos a estar como respondiendo. Nada, muy buenas noches para Alejandra, para todos los que nos están viendo, para los que nos están escuchando. Y nada, vamos a darle un poquito como de comienzo y de rodaje a este webinar, charla que debería ser como una provocación, como un despertar a lo que nosotros hemos llamado construidas publicitarias, que muchas veces son como el cierre o el colofón o el aterrizaje de lo que se puede llegar a plantear estratégicamente desde marketing y publicidad. Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos. Como acabamos de comenzar por el final, si lo quieren comprender de esta manera, ¿sí? Alejandra y yo somos docentes y compañeros aquí en Medellín, docentes del programa de mercadería y publicidad. Compartimos diferentes semestres, hemos sido dupla en diferentes momentos, hemos compartido también espacio de aula y extra aula en eventos como el INCAP, como EFI College y nada. Simplemente somos como cómplices de sueños de los muchachos en diferentes momentos, también en diferentes semestres. Entonces, aquí tenemos el resultado de un par de piezas que desarrollamos en algún momento para dos eventos propios y trabajando como dupla, trabajando a Aleja, apoyando y multiplicando toda la parte gráfica y posiblemente visual de lo que son las propuestas de un par de eventos nuestros y de desarrollo creativo poco, pues estoy yo como trabajando esa parte dual. Entonces, vamos a tener de pronto esas piezas en la mente. Si le toman pantallas o le toman fotografía, va a ser cool porque seguramente más adelante vamos a estar hablando un poco de este par de piezas, donde son dos líneas gráficas distintas, pero tienen una unidad también de alguna forma de campaña y vamos a mirar de qué se trata eso, Ale. Sí, son distintas pero no ajenas. Bueno, nosotros determinamos en muy casi que al final de la diapositiva donde dice pienso, luego creo, y es un poco como el cierre-apertura de lo que queremos contar en este momento. Para poder ser creativos, para poder dar ese brinco creativo, ese tanto creativo, partimos de la estrategia, ¿sí? Y de la estrategia es como siguiendo un orto, como conservando una claridad de una funcionalidad sobre ciertos elementos que funcionan. Entonces, lo que queremos aquí plantear es simplemente... Estamos en un webinar, bienvenido. Bueno, ¿se pasa? Bienvenido. 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 Te puedo dar a su culpa. Bienvenido, Charlie. Estamos en el salón, entonces normalmente va a pasar esto. Y van a dejar que nos esté haciendo con la... Y hablábamos y retomando un poco lo que estábamos planteando de la estrategia de la creatividad, cómo de verdad nosotros primero, para poder dar ese salto creativo, ese hallazgo creativo, nos fundamentamos en ciertos elementos propios del plan de marketing, que se abstraen, que se extraen del plan de marketing y nos empezamos a aterrizar. El primero de ellos es el problema o reto a solucionar. Entendemos, a partir de un brief o de un briefing, que se construye con el cliente, que se construye con las marcas, a partir de recopilar una información densa, en algún momento extensa, se consolida y se hace una reducción categorial para encontrar un reto o un problema a solucionar por campaña. Lo que en algún momento se llama PUM o promesa única por campaña, o promesa única por mensaje. Intentamos encontrar un problema o un reto a solucionar, se plantea, se entiende, se comprende, se argumenta, para luego entender claramente unos objetivos de marketing, unos objetivos publicitarios y empezar a tomar decisiones. Es importante que todos nosotros hagamos creativamente, tenga un sustento estratégico y muchas veces este par de ítems nos dan el norte para que nosotros como creativos nos demos cuenta si lo que estamos proponiendo va en buen sentido, va en buen camino o de pronto retos. Quiere ajustes o mejoras. Entonces, es vital tener presente al menos este par de ítems iniciales. Problemas de reto a solucionar, objetivos de marketing y publicitarios. Y aparece otro elemento importantísimo que es el target group, donde a partir y desde el entendimiento de aspectos psicográficos, demográficos, comportamentales, miramos a qué grupo de personas se le va a impactar comunicacionalmente con las piezas, con la estrategia. A partir de la clostelización, a partir de lo que ellos son, cómo se comportan, dónde viven, qué les gusta, qué los motiva, qué relación tienen con el producto o servicio marca. Entender muy específicamente qué es lo que esas personas requieren desde la información, también desde la mediatización, qué tipo de mensajes, con cuál tipo de mensajes conectan mejor. Y ese estudio, el target, nos va a ayudar seguramente más adelante a poder desagregar las piezas. Llegamos a un punto interesante que es el insight. Nosotros lo llamamos, de alguna forma, el hallazgo y el propósito creativo, donde finalmente el insight es una captura de un momento en especial de ese target, principalmente de ese target, donde ellos, donde las personas tal cual como son, viven y se comportan de acuerdo a unas circunstancias. ¿Qué hacemos con los insights? Capturar ese momento, traerlo al mundo de la publicidad, traerlo al mundo de la creatividad, y luego que ese insight, que esa vivencia, que esa verdad revelada, que en el momento llamamos así, que ese momento nos sirva a nosotros como un enyector, como un punto de partida para encontrar unos conceptos creativos. Y finalmente, pues todo eso que estamos ahí concatenando, se cierra en el plan de medios, en unas piezas publicitarias, donde hay un facing, donde hay una programación, donde hay unos medios a utilizar para impactar asertivamente a ese target. Ese plan de medios y esas piezas publicitarias, se diseñan, se piensan, se trabajan, se planean, se ejecutan, se miden, se controlan, ¿cierto? Pero es finalmente el target group el que nos inspira para saber cuáles son esas piezas publicitarias, cuáles son esos medios de comunicación que vamos a utilizar para luego impactar asertivamente. Exactamente. Bueno, hay que pensar que la publicidad no se aleja de lo que nosotros vivimos en el día a día, desde las relaciones humanas. Entonces, entender a ese público, entender esa verdad, o ese hallazgo, o ese propulsor creativo, nos va a dar a nosotros el insumo para crear de una manera estratégica y de una manera funcional, para que las personas realmente conecten con lo que hacemos porque nada, nada terminamos haciendo si nosotros hacemos piezas que tengan textos muy bonitos, muy agradables, muy estéticos y una gráfica divina, si no es lo que ellos están buscando, lo que los conecta, lo que los mueve, porque entonces la respuesta y el resultado, pues finalmente no va a ser propicio para lo que se espera. Aquí hay un punto importantísimo, y de nuevo, voy al final, llamar la atención, es como la función de los encabezados o titulares, recibe ese par de nombres o sinónimos, no importa cómo lo quieran llamar, cómo lo quieran ver, en diferentes ámbitos literarios de la publicidad y el marketing van a encontrar como encabezados o titulares, pero significan lo mismo. Digamos que esta esencia textual, esta primera exploración textual, para luego llegar a la gráfica, es una invitación a generar unas frases, una serie de preguntas, unos llamados de atención, para que ese target de las personas conecten con el resto del mensaje. En algún momento hay ciertos autores, han denominado hasta el momento las piezas publicitarias, porque si no llamo con la atención de esas personas, que están deslizando en el celular, que están frente a una pantalla, que están en la radio, que están en la calle, que son impactados por una acción BTL, o por una activación de una marca en un centro comercial, en diferentes espacios convencionales, sino convencionales comunicacionales, pues debe existir algo que llame su atención y les diga, tengo algo para contarles que es supremamente importante, que va a impactar su vida, que mejorará su calidad de vida, y que quizás usted no lo conoce o lo conoce a medias. Entonces, a partir de ahí, los que nos dedicamos a redactar textos publicitarios, encontramos en los encabezados y titulares diferentes posibilidades, entre directos, indirectos, interrogativos y testimoniales. Cada uno de ellos con una intención, cada uno de ellos, siempre queriendo llamar la atención, siempre con ese énfasis de capturar la atención de las personas, pero también con unas especificidades. Los directos seguramente me van a comunicar de forma rápida un atributo o un valor del producto o servicio marca. Generalmente me hablan de algo importante que el producto o la marca tiene para decirme, pero va al grano, tal cual, ¿cierto? Sin mayor rodeo, sino que se fundamenta principalmente en algo que sea totalmente directo. No ha, no ha estado. Bienvenidos, somos en Cingüegas, somos en parte de... Ah, no, no, no. Tome el asiento. Aquí me han entrado. Ah, después que me debo ver. Sí, señor. Bueno, los encabezados indirectos en clase. Pueden saludar a la camarita de los toros. Hola. Compañeros de estrategia de marca, mercado de utilicidad, séptimo semestre, son de los antiguos, son los que ya tienen canitas y mucha experiencia. Y seguramente eso que vamos a hablar, ellos lo vienen aplicando, de hecho, lo vienen aplicando hace mucho rato. Sí. Esos encabezados indirectos tienen una intención más creativa, quieren invitar y despertar la imaginación. Es una invitación a descubrir qué me quiere decir el mensaje, qué me quiere decir la marca, qué me quiere decir el producto, qué me quiere decir el servicio. Llaman poderosamente la atención de las personas que entran en contacto con ellos. Son indirectos. Es decir, no me hablan de un valor, de un atributo o de la marca en primera instancia. Me dejan una puerta entreabierta, una ventana entreabierta con una intención de querer descubrir más, de querer saber más, que seguramente más adelante el body copy se desagregue. Quiero que nos imaginemos que tenemos un montón de fichas sobre una mesa y es una forma de armar un rompecabezas de diferentes maneras. Las fichas van a estar el body copy, los encabezados, el clen, la conceptualización, el aterrizaje gráfico y visual, pero no hay que hacer algo como a mirar cómo se pueden coacatenar de forma a activarse esas piezas. De otro lado, los encabezados interrogativos pueden ser directos o indirectos, ¿cierto? Pero si buscan algo más interesante y es generar conversación a partir de la duda o la mayáutica que por allá en algún momento nos hablaban de la mayáutica y es generar preguntas y nos dar respuestas. Entonces, muchas veces los interrogativos lo que gustan es generar un diálogo, ser un texto, ser una invitación mucho más conversacional. Pueden ser directos o indirectos, no importa, pero sí busca que exista una réplica por parte de quien está en complemento con el mensaje o con el encabezado. Y los testimoniales que seguramente ya lo vieron en los ejemplos anteriores, contacto con Mauro Mendoza y con el invitacional TeamGap, ahí teníamos los testimoniales para pararme acá. Hablo un poco de la imagen, el encabezado, también puede ser una abstracción gráfica. Para este caso, en el Policreative Day está la fotografía de Mauro Mendoza y de Sara Medina, que fueron un par de conferencistas que nos acompañaban el año pasado en el Policreative Day aquí en Medellín. cada uno con un par de charlas muy interesantes donde nos movilizaban o nos explotaban la mente un poco y nos motivaban desde la creatividad en dos ámbitos diferentes. Mauro Mendoza, siendo director creativo de Aldas Brand, nos hablaba un poco desde el constructo de marca, su charla era Branding y Punk. Sara Medina, desde el emprenderismo, desde el empeoramiento femenino, hablamos de la creatividad como la base para conectar desde nuestra naturaleza. Ese par de charlas, cada uno con su especificidad, pero ellos, ellos como en esta pieza, como en centro, como son con su rostro sin mayor esfuerzo, siendo naturales, auténticos, con su sonrisa, ellos se encargan de llamar la atención. En la pieza del Think Up, diciendo, perdón, muy ellos, porque cada fotografía refleja un poquito de lo que ellos nos venían a mostrar. Mauro un poquito más desestructurado, un poquito más rebelde, más contestatario y Sara desde una postura un poquito más elegante, como más puesta en su lugar, como más estructurada. Exacto, mucho más estructurada. Mauro un poco más liberal, más fuerte. Exactamente, y viendo cómo la creatividad se vive desde puntos de vista quizá un poquito diferentes, como podemos verlo en la fotografía. Y ellos ahí fungen, en ese caso, como los encabezados. En la pieza anterior, en la pieza del Think Up, ese, estás listo, es precisamente, si vas a dejar adelante un poco, ese es encabezado interrogativo, pero que me dice, ¿está listo para qué? Sí, finalmente yo veo el resto de la pieza, me habla del Think Up, me dice para qué tengo que estar listo, y me habla de la especificidad del evento, ese taller, ese encerrón, ese taller creativo de 28 horas o más, que nos permite sacar lo mejor que tenemos como metálogos y publicistas, para dos clientes en especial, pero nos lleva un poco de la mano como a descubrir el mensaje y a ver de qué se trata. Los testimoniales tienen algo interesante, y es que es encabezado que sea testimonial debe tener un alto componente de veracidad, que no sea tan maquillado, que no sea impuesto, y que las personas que aparezcan ahí sean de carne y hueso, que yo me los pueda encontrar y finalmente sea esa persona que me encontré gráficamente en la pieza. Bueno, y nos pasó algo muy curioso en la construcción de esta parte, porque, pues realmente nosotros escogimos estas dos piezas para ejemplificar, porque nos pareció que fueron dos muy buenos resultados, que tuvimos del trabajo, pero yendo ya más al detalle y cuando estábamos haciendo toda la construcción teórica, encontramos que fueron ejemplos perfectos, porque por un lado, si miramos la pieza del Polycreative Day, es el ejemplo perfecto para testimonial directo, y por otro lado, la pieza que se logró para el Tinkap es totalmente interrogativo, indirecto, entonces ahí tenemos como los dos mundos y cómo ambos pueden llegar a funcionar. Bueno, cuando hablamos acerca de body copy o cuerpo de texto, y si vamos a comparar un poquito con el tipo de texto publicitario que acabamos de conversar, nos damos cuenta que su extensión realmente es mucho más amplia que con un encabezado buscamos ser muy específicos, ir al grano, ir al punto, pero que evidentemente se nos quedan elementos por fuera que vienen a reconstruirse desde este body copy. Aquí, la narrativa busca ampliar, busca extender la información que se le entrega al consumidor, a la persona que está observando la pieza gráfica, como lo encontramos en la parte inferior que es finalmente para generar ese interés, para movilizar a las personas que se terminen de enterar de qué va eso que les estamos contando, que se suban al bus de la invitación que se les está haciendo y que finalmente puedan tener como la info completa que les permita tomar decisiones frente al llamado a la acción que se esté presentando en ese momento. Miren, los nuevos redactores de textos, yo soy redactor de texto de Viaja Guardia, si hacen un poquito de cuentas ahí van a ver que sirven muy de Viaja Guardia, pero los de Viaja Guardia siempre decimos y justificamos que hay que contar historias, no importa si la pieza lleva muy pocas palabras o no tiene palabras, si la pieza publicitará igual, debe impactar, pues de alguna forma tiene que contar un fragmento de una historia, luego ese body copy como lo planteé ahorita le deja a ese cuerpo de texto, debe tener la intención de ampliar lo que dice el encabezado por un lado y por otro lado una posibilidad de contar una historia de forma conclusa o inconclusa, pero sí, sí siempre, así el reto de la pieza sea muy sucinta o muy limitada en palabras y en letras o en caracteres como quiera que fuere, interesante que nos demos la oportunidad de poder contar una historia, de tener la historia y la historia traerme los elementos más necesarios dependiendo de la pieza del medio donde vaya a comunicar y ahí lo van a terminar ahora un poco a leer esas historias pueden ser descriptivas o argumentativas o narrativas. Bueno, digamos a un punto desde la redacción publicitaria también, desde la conceptualización de marca y de producto y servicio que es importante y es el eslogan. Hay unas variaciones en la definición del eslogan. El eslogan como tal, de hecho, yo sé que los que recién llegan al mundo del mercadeo y la publicidad con los que ya venimos un rato navegando en él, sabemos y comprendemos que el mundo del marketing y la publicidad se asmeja muchísimo al mundo bélico o a las estrategias de guerra. De hecho, un libro que es casi que una de ellas para nosotros es Zulzu, el arte de la guerra donde se plantean una cantidad de estrategias viables desde la analogía de la guerra y el mercado de productos, bienes y servicios. Y esa frase de batalla o ese gran grito de batalla que empodera a esos guerreros y que en el caso ya de la analogía le da mayor fortaleza a la marca de ese escudo con el cual la marca muchas veces confronta a sus oponentes, es el eslogan. El eslogan es esa frase que de alguna forma en el caso de los productos y servicios, ¿cierto? amplía, especifica o habla de valores y atributos del producto o servicio. De alguna forma hace recordar y acompaña el producto y servicio, acompaña a la marca para hacerle recordar un poco al consumidor ese producto, cómo le sirve, cómo le mejora su calidad de vida, dónde lo encuentra, para qué le sirve, ¿cierto? De alguna forma se habla de atributos o valores cuando ese eslogan y esa es la primera gran definición que teníamos. Con el tiempo se empiezan a depurar y a cambiar un poco las significaciones. Aparece el tagline que es esa frase, que es ese eslogan si me lo permiten, pero que propende o va por la recordación de los valores y atributos de la marca empresa, no tanto del producto sino de la marca. Entonces, Postobón puede tener un tagline y Manzana Postobón o Colombiana o UBA tienen un eslogan, ¿cierto? La Renault puede tener un tagline, pero Sandero, el Quid, la Oroch, la Duster puede tener cada uno un eslogan. El tagline es empresarial, el eslogan es de producto y servicio y aparece una tercera acepción que es el claim. Y el claim es un eslogan de producto o servicio y es creado para un tiempo determinado de duración de la campaña, para una campaña publicitaria que dura seis meses, un mes, un año, tres meses. El claim tiene una intención muy puntual, nace y muere prontamente, aunque, y seguramente lejano hablar un poco de ello, hay unos claims que por su trascendencia, por su fortaleza, por su impacto, se convierte en el tagline o se convierte en el eslogan. Exactamente, para el de Ibaiyong. Algo muy bonito que tiene la publicidad y que tiene en todas las áreas que están como tan estrechamente conectadas con el ser humano es que no son rígidas y, por ende, pueden haber casos que a pesar de que haya una teoría muy bonita, muy organizada, que nos catalogue todo, pues, se transformen porque la misma gente hace que se transforme. Han habido casos de marcas que sacan un claim, un eslogan que es creado únicamente para una campaña específica de posiblemente corta duración que quizás no tenían proyectado que duraran el tiempo pero que, oh sorpresa, conecta tanto con las personas y se vuelve tan gigante que le queda chiquito a una campaña y se debe volver un tagline o un eslogan. Casos como posiblemente le pasó a Dove con Belleza Real en algún momento ellos quisieron sacar su campaña a Belleza Real y, pues, el público conectó muchísimo con eso y hoy en día siguen con su campaña de Belleza Real y ya Belleza Real es la banderita de la marca. Ya lo hizo. Sí. Yo fui incluso el mismo de la vivienda con... no puede salir equivocado, traerlo a la vivienda. Exacto. Y ya lo han evolucionado a tal punto que tienen a Ricardo Jorge, a Ricardo Jorge y siguen con Ricardo Jorge cada mundial vuelven y lo lanzan con la temática del mundial. Entonces, ejemplos tenemos muchos donde se evidencia que existen esas transformaciones y existen esas mutaciones y que nada es rígido. Miren, algo importante y yo creo que cuando llegamos a otra de perspectiva va a aterrizar mucho más. Aclaramos de despertar el deseo. El eslogan es como la cremallerita diciendo no se le olvide aquí estamos o recuérdenos por esto y esto y esto pero es importante algo. Los creativos publicitarios necesitamos de la interacción de los consumidores todo el tiempo. Esto es una co-creación. Esto es que nos encerramos en un cubículo en una cueva y a partir de la convivencia a la vieja usanza sacamos una cantidad de piezas y cosas bajadas de los anillos del púpite. Simplemente nosotros tenemos un entendimiento de la realidad co-creamos es importante y es lo que viene ahorita co-creamos contenidos de valor para diferentes plataformas y diferentes medios de comunicación. La co-creación va de la mano empresa, publicista, mercador creativo versus el público que es bien importante. Bueno, esta fase ya hace digamos que referencia a lo que mencionábamos al principio que ya es la bajada a medios. Entonces, cuando hablamos de esa bajada a medios podemos referirnos a ella como un cierre de un ciclo. ¿Por qué? Porque estuvimos en todo el proceso creativo, en todo el proceso de desarrollo de la pieza, de la comunicación, de los copies, todo lo referente para llegar a X resultado que finalmente nos va a hablar si funciona o no funciona desde esta respuesta que se reciba en esta fase. Cuando nosotros llegamos a ya la publicación de la pieza que generalmente son publicadas a través de medios digitales entendiendo el público al que se dirigen entendiendo que estamos haciendo toda una gestión de la comunicación para eventos universitarios que van dirigidos a una población mayormente joven que si no son nativos digitales pues están rondando por ahí que ya adoptamos todo el tema digital como muy propio y casi que el celular se nos volvió la tercera mano. nos devolvemos si se nos queda cualquier cosa no nos devolvemos a la casa pero el celular eso sí me devuelvo por el celular porque no puedo estar un día completo sin celular. Entonces entendiendo la relevancia que tiene todo el tema digital para el mundo actual entonces nos parece que es una puerta de entrada gigante para poder llevar esa información que consideramos que es tan relevante y tan pertinente para para nuestros estudiantes para nuestros profes para toda la comunidad poli en general y digamos que este aterrizaje que se hace se hace pensando también en la respuesta que ellos nos van a dar si algo tiene lo digital es que se generan relaciones bilaterales cosa que pronto antes no era tan común y esa relación bilateral implica que yo como marca hago una invitación comunico muestro una pieza pero que también debo estar atento al feedback que me hacen las personas a las conversaciones que se generan a las interacciones que se generan a la respuesta que hay ante una invitación si yo estoy haciéndote un llamado a la acción pues lo entendible lo esperable sería que al funcionar la pieza se cumpla si llegara a pasar que no se cumple entonces algo falló dentro de ese proceso de creación el hashtag que es una palabra que está resaltada grande amarilla bonita en la diapositiva tiene esa relevancia aquí donde la estamos viendo pues porque precisamente es una de muchas herramientas que utilizamos dentro de la comunicación a nivel digital para poder medir para poder un poco rastrear y posicionar e impulsar también eso que se está haciendo desde las redes e incluso desde la página de todos los entornos que puedan existir y que sean pertinentes y apropiados para la difusión de esa información ese hashtag nosotros lo llamamos ser reapertura porque pareciera el final de la pieza pero puede ser el comienzo de una historia puede ser el comienzo de una relación marca-consumidor o sea aparentemente en una pieza publicitaria el hashtag o el numeral o el arroba ese es el cierre de la pieza y a veces el creativo copia ahí pone poco esfuerzo o simplemente dice llámeme escríbanme o escríbanos para mí la información no resulta ser de verdad una posibilidad de engagement una posibilidad de enganche porque ya le conté una historia ya estamos conectados listo comuniquemos pero de una forma mucho más cercana para que de verdad se generen conversaciones que ayuden a co-crear valor por ejemplo vamos a ser reapertura pareciera el cierre en la pieza pero pues finalmente una apertura o una posibilidad de nuevas historias a co-crear es verdad bueno y cuando ya tenemos digamos que avanzado o finalizado el proceso de creación de textos entonces entramos a una fase nueva y es cómo le damos un rostro a todo eso que ya tenemos escrito a esa voz qué rostro va a tener esa voz entonces a esta fase nosotros muy románticamente le llamamos la materialización del sueño venimos pensándolo venimos imaginándolo y ya queremos conocer cómo se va a ver esto entonces para poder materializar el sueño es necesario ser un poquito ordenado yo sé que cuando uno habla de creatividad a veces la creatividad implica también chispazos implica salirse del cubo perder un poquito la estructura pero pero yo creo que dando un orden o una secuencia pueden surgir cosas muy maravillosas que no dependan simplemente de que si hoy estoy inspirado o no que es grave que como creativos dependamos simplemente de eso entonces en un primer lugar incluso lo mencionábamos ahorita también se hace desde la fase de creación de copies hay que ponernos en los zapatos de la marca hay que entender quién es el que o la que está comunicando esa información quién está brindando esa información y cuál es el recorrido que lleva cómo lo ha hecho antes qué tiene establecido como normas como formatos de diagramación como estilos cuál es su carácter a nivel visual porque no hay que desentender ese recorrido al contrario hay que abrazarlo hay que poder complementarlo evidentemente no es quedarse estático en un momento particular de la marca sino poder tomarlo como punto de inicio punto de partida para crear a partir de él y en una segunda fase ahí se hace todo el análisis de tendencias estas tendencias que me van a dar a mí me van a dar un panorama me van a permitir entender hacia dónde está yendo el diseño cuál es la actualidad pero también cuál es el futuro precisamente pensando en que estoy trabajando con una marca que debe dar saltos pero que debe respetar también y honrar su pasado entonces para yo poder hacer todo ese proceso evolutivo debo estar con ojos oídos y sensibilidad abierta a entender hacia dónde me está llevando la gente porque finalmente diseñamos personas pero también diseñamos para personas y como diseñadores tenemos que entender que hay que soltar un poquito ese gusto personal y hay que aprender que hay un público objetivo al que realmente es al que hay que complacer y poder identificar ese público que está demandando de mí en cuanto a estilo en cuanto a moda en cuanto a tendencias en cuanto a cultura entender cuál es la conversación vigente para poder yo ser parte de ella y no estar inmerso y ajeno a lo que se está viviendo todo esto lo condensamos en la tercera etapa que sería el mood board el tablero de inspiración donde yo recopilo esos elementos de los dos procesos anteriores tanto la evaluación del anunciante con esos elementos visuales gráficos que destacan llaman la atención que lo identifican como por ejemplo en este caso que las piezas son poli entonces que hace ver al poli como poli que debo rescatar de ahí que no debo olvidar para que la comunicación tenga una coherencia tenga un hilo y hacia dónde está yendo el mercado hacia dónde está yendo quizá el tema de conversación del que quiero hablar y del que voy a comunicar algo importante para que esos dos mundos se me empiecen a mezclar y se me empiece a llenar la cabeza de un montón de elementos que puedan detonar finalmente ideas que me permitan materializar materializar como en un primer paso desde la bocetación porque a veces cuando llevamos tiempo trabajando en temas de creatividad creemos que ya la dominamos y oh sorpresa nunca se domina la creatividad siempre viene a sorprenderte con algo nuevo entonces esa buena costumbre de bocetar es bien importante porque es el primer acercamiento o los primeros porque no debe haber solo una bocetación debe haber mil millones de bocetaciones muchos rayones digamos que son esos primeros acercamientos a la idea final donde yo empiezo a coger todos estos elementos hermosos divinos del mood board del tablero de inspiración y los empiezo a condensar con una diagramación clara coherente evidenciando que espacio realmente tengo hacia donde voy a o pretendo llevar esa pieza para saber qué formatos voy a usar cómo voy a distribuir la información qué jerarquía le voy a dar qué pesos le voy a dar a cada elemento para que nada brille más de lo que debe brillar darle como a todo su lugar justo y que en la última fase que ya es la digitalización y el arte final se me facilite la vida ya no llego de cero sino que ya llego con un montón de elementos claros que evidentemente van a variar porque una bocetación no es el proyecto final que se va a modificar que va a mutar pero que ya tengo un camino definido ya tengo como como los primeros pasos dados y ahí empiezo a ajustar detalles a perfeccionar a ajustar a mover a jugar con el canvas a jugar con el espacio de trabajo para que pueda tener uno al final un resultado óptimo que realmente comunique que realmente funcione que no se quede simplemente siendo lindo siendo estético sino que vaya mucho más allá que cumpla con la función estratégica y comunicativa para la que fue pensado y que realmente pueda surtir efecto y llegar a la mente y al corazón del público objetivo para el cual fue pensado hay algo importante en este momento que Aleja nos comparte ese atenexaje del sueño esa puesta en marcha del sueño las duplas somos duplas lógico no un poquito pero al ser dupla quiere decir que puedo opinar puedo aportar puedo sumar en este cronograma de la inspiración o sea siendo yo el creativo copy seguramente Aleja me siento y miramos Aleja me encanta esa gráfica me encanta esa imagen qué tal si este azul qué tal si este amarillo o exploté o exploté otra tipografía yo también la vine en algún momento le traigo el recurso igual Aleja también desde la parte textual dice y si nos sobran dos palabras y si la cambiamos y si es siempre una negociación es siempre una conversación es un es un hijo cada campaña cada pieza es un hijo donde esa dupla y muchas veces hay una tripla porque somos creativo gráfico creativo copy pero esencialmente hay una estratega que está direccionando todo el proceso en este caso pues nosotros ungimos también como estrategas luego somos estrategas creativos copy y creativo gráfico donde logramos como de verdad encadenar y compaginar esos engranajes que son propios de las piezas publicitarias es un trabajo apasionante de verdad yo creo que cuando Aleja ya tenemos que desarrollar algún concepto piezas o demás lo hacemos contentos lo hacemos en cualquier momento no importa si es sábado o domingo o ella raya o otro rayo nos compartimos nos enviamos tenemos un archivo en común en drive cada uno entra suma le quita le pone Vladi como lo ves Ale como lo ves siento que siento que es un trabajo que debe ser un sueño compartido debe ser una pasión compartida no debe ser ni frustrante ni estresante ni agobiante por el contrario debe ser como una como una creación bien interesante en todo momento yo creo que ahí les diste dos tips muy importantes que yo resumiría como pasión y fuera de vos si si totalmente hay que desarmarse y entender que que la visión del otro muchas veces es más interesante que la de uno hay veces uno por su mismo ego por su misma experiencia por su extracción se queda con lo que ya cree que funciona y llega otro llega un tercero y lo oxigena de una manera increíble y bienvenidos a trabajar en equipo siempre el trabajo en equipo es importantísimo para que esto se convierta muy interesante y gracias bueno muchísimas gracias quedamos súper atentos a escuchar sus dudas a responder sus preguntas no sé si de pronto alguien cómo lo vamos a manejar si vamos si suben manitos ay está chiquito acá no hay manitos no por el momento no nos han hecho preguntas respecto a la temática bueno ya nos alzó la mano Paula Andrea Velásquez si quieres Paula puedas habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta nada de preguntas difíciles señor tranquilo lo que pasa es que nosotros en este momento estamos desde Mercadeo ¿sí? eso tiene que ver un poquito para los que de pronto conectarnos con comunicaciones integradas de mano y para nosotros este tema digamos que va muy relacionado con el mix de comunicaciones ¿sí? entonces ustedes hablaban de aquí digamos con la publicidad una de esas herramientas una de esos instrumentos que para nosotros va a ser material de estudio listo en ese caso la pregunta es muy sencilla y es ¿cómo no viciarse desde la comunicación con algunos estilos de trabajo o cómo hacerlo de manera objetiva teniendo en cuenta que nosotros somos humanos con gusto ¿cómo desaprendemos un poquito de esos gustos personales y le cogemos el gusto a esos grupos que posiblemente nosotros necesitamos yo le respondería a Paula algo importante y para los compañeros que se están acompañando allá hay algo que a los mercadólogos y publicistas en los comienzos nos dificulta mucho pensar no trabajamos ni diseñamos para nosotros hay que comprender cuál es el producto y servicio y a qué target está dirigido o a qué personas están dirigidas qué entendimientos deben tener ellos con respecto a el producto o servicio o a los atributos recordación de marca hay que entender el objetivo radicalmente el reto o problema a solucionar y en esas comunicaciones integradas de marketing como plantea Paula que es tan importante tan 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 importante poder darle a través de las piezas publicitarias las acciones de marca las activaciones BTL las relaciones públicas que tú abordas claramente en CMI es importante que primero nos desarmemos de egos y entendamos muchas veces que estoy trabajando en pro de un producto y servicio con unos objetivos claros y que no necesariamente aparece esa frase no me gusta si me gusta es simplemente comunica asertivamente se cumple con el objetivo o con los objetivos son los medios indicados es más pensar en pro del estratégico que del ego mismo o del gusto si el look and feel que aleja maneja mucho esa palabra me encanta si el look and feel si esa gráfica si esa visual de una estética muy interesante muy pulida muy desde la digitalización y el arte final muy pulida pero lo otro que es el detrás estratégico muchas veces las campañas no son para nosotros y a veces dice y no se enamora de sus piezas y se enamora de su trabajo pero así como se enamora hay que desenamorarse porque quizás no es para mí quizás alguien más necesita esta pieza y las palabras son otras y las imágenes son otras y los medios son otros entonces puede llegar a variar no y hay que entender algo muy importante y es que tenemos que sensibilizarnos y que volvernos cada vez más empáticos desde estas áreas del conocimiento desde la comunicación desde la publicidad desde el mercadeo desde el mismo diseño y entender lo que decía Vlad y nosotros no trabajamos para nosotros mismos todo lo que hagamos debe funcionar más allá de si yo lo valoro como algo estético o no porque es que lo que para mí es estético no necesariamente va a ser estético para el público objetivo al que está dirigido entonces ahí yo tengo que tener la capacidad de ponerme en los zapatos de esa persona a la que se le está dirigiendo la comunicación para que yo pueda entender realmente qué es lo que esperan ellos recibir de mí como marca y poder entregárselos yo en clase también toco mucho este tema porque me parece que que es un reto muy grande que tenemos que es una de las cosas más difíciles que como profesionales tenemos que hacer en este tipo de áreas y siempre pongo el mismo ejemplo para mí Alejandra Bedoya es muy estético y es muy bonito el periódico El Colombiano sin embargo bajo la misma casa editorial tenemos el que hubo y es el que más vende el que más vende no es el colombiano es el que hubo y la estética del que hubo de pronto para mí no es la más chévere no es la que más me atrae no es la que más me gusta pero es la que más funciona para nuestra cultura entonces va mucho más allá del mero gusto y tiene que centrarse en la estrategia y en la funcionalidad de la pieza y de la comunicación que se está haciendo Bueno por ahí el profesor Fulian Arias Julián Andrés Arias Salazar que es una de las personas yo creo que con más antigüedad en el mundo de la publicidad él tiene un recorrido muy interesante tiene muchos años ustedes han escuchado algo de Matusalén más o menos más o menos la edad de Matusalén el profesor Julián Arias junto con Amparo Grisales estuvieron en el bautizo de Matusalén y nos tiene una pregunta nos la tira cambiada que yo solicitaría que él habilite el micrófono y nos ayude a responderla él nos pregunta claramente venga pónganme un ejemplo en una campaña que dicen simultáneamente el tagline y el eslogan y yo aquí desde que Aleja estaba respondiendo yo respondía a Paula estoy pensando en la campaña y no la encuentro no hay que recordar una campaña en la que de verdad simultáneamente se estén utilizando ambos pues yo en lo personal diría que es interesante que cada campaña suma su reto si es de marca o si es de producto si tiene una diferente intencionalidad pues se modifica un poco el uso del eslogan pero si el profesor Julián tiene por ahí la mano yo sé que eres el especialista en marca tiene alguien los puedes compartir sería muy interesante bueno buenas noches para todos yo soy de Shakira para acá no hay que aclarar eso no 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 fue culpa mía fue culpa de la monotonía listo no 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 muy chévere porque a mí personalmente me quedó claro lo que es claim o sea iba a poner la pregunta un poco más compleja como un ejemplo donde estén las tres pero es más creo que creo que pregunté por donde no era era eslogan y claim en una misma campaña pero no en serio si me gustaría que me repitan la diferencia entre eslogan y claim por favor bueno el eslogan Juli el eslogan es esa es esa frase de recordación de valor o atributo o de reporte de producto y servicio y el que puede durar n cantidad de tiempo si está pensado para que durara no sé cuántos años mientras que el claim tiene una intención como más puntual y es que dure un tiempo más corto puede ser una frase de recordación de campaña simplemente una campaña que puede estar cifrada en meses semanas o unos años el eslogan puede ser pensado más a largo plazo si mientras que el claim puede ser más pequeño y se puede de alguna forma transformar en el corto plazo genial gracias ahí Pedro dio un complemento chévere si señor ya miraremos por aquí que dice el doctor Pedrito el claim lleva el call to auction ah perfecto si Pedro es cierto es una invitación si es una característica del claim de esas keywords no sé si en algún momento lo mencionamos en la presentación los creativos copy pues tenemos un montón de palabras claves ahí flotando que nos ayudan a que o se genere la acción o que haya un enganche o que tenga una pertinencia y muchas veces el claim tiene esas palabritas que logran que la gente actúe cierto y que actúe no siempre es compra que yo sé que tanto Julián Paula y Pedro lo tienen muy claro como docentes y también el resto de compañeros que hacen parte de este mundo del mercado de la publicidad no siempre la respuesta es compra o venta de producto o servicio puede ser una opinión puede ser un aporte puede ser un valor una interacción puede ser estoy presente y me encanta el rollo eso puede ser también parte del claim algo más incluso si lo llevamos por ejemplo a las piezas que poníamos de ejemplo ok si lo llevamos a las piezas que teníamos de ejemplo la del team cap con la pregunta ¿estás listo? la respuesta al call to action podría ser una de tantas que la gente al publicar la pieza comentara si estoy listo cuando es como me inscribo ya tengo todo preparado o sea todas esas interacciones se pueden considerar ya como un chulito a favor de la estrategia de la comunicación si es verdad en tiempo atrás van Colombia y son marcas que desde la marca se han empresas que desde la marca se han posibilitado muchos escenarios por allá en un claim decían ¿hasta dónde quieres llegar? o sea era el cierre de una campaña ¿hasta dónde quieres llegar? o sea me resultaba la pregunta el claim era interrogativo o sea el slogan de esa campaña era totalmente interrogativo o sea estamos hablando de no sé estamos hablando de 10 12 15 años atrás cuando todavía lo digital no estaba tan tan latente pero ya nos estaba diciendo Banco Colombia ¿hasta dónde quieres llegar? no se hablaba de los sueños de estudiar de invertir en casa de invertir en empresa pero nos planteaba un claim como CRD un claim interrogativo como CRD nos planteaba por aquí Johan Estrío en Portilla ¿en qué se basa una buena estrategia digital B2B? ¿en qué se basa? en la consecución de los objetivos tengo que tener muy claro que cada campaña es diferente cada cliente es diferente y por tanto tendríamos que entrar a analizar la particularidad de la campaña para determinar si fue buena si fue mala si funcionó o no funcionó pero a nivel general ¿cómo determino yo que una campaña funcionó? a través de los objetivos que se marcaron desde el inicio ¿cuáles son los objetivos que tú tenías planteados para tu campaña? ¿cuál fue el proceso estratégico y táctico que llevaste a cabo más allá si se hace desde un ambiente digital o no porque digamos que lo análogo y lo digital no están tan distantes como a veces lo percibimos simplemente cambian los formatos cambian las maneras en que se ejecutan pero finalmente sigue siendo publicidad no es que cambiemos de área ni mucho menos y todo el tema B2B pues lleva unas implicaciones diferentes pues ahí habría que hacer un análisis por ejemplo estaba pensando justamente en el público B2B desde esa invitación que nos contabas que hacía en Colombia ahí fácilmente puede enganchar uno desde esa comunicación a una persona natural que simplemente tenga el sueño de comprar una casa o un carro de pagar sus estudios o puede enganchar también a un emprendedor que esté iniciando o una empresa que necesite capital para poder seguir creciendo entonces creería yo que en eso se basa una estrategia digital una buena estrategia digital en el cumplimiento de sus objetivos hay algo importante que quiero agregar en las estrategias B2B la comunicación B2B empresa empresa o negocio es mucho más argumentativa y descriptiva y persuasiva la comunicación persuasiva ya de alguna forma a partir del relacionamiento público ya se cumplió ya hay un acercamiento así que la conversación entre el B2B es una conversación muy cercana donde prima la descripción el argumento formas de pago tiempos de entrega momentos de entrega condiciones de entrega distribución canales es un poco más si me lo permite es más descriptiva más del detalle pero que la la persuasión o el mensaje persuasivo pasa en la segunda línea aquí lo importante es el fondo más no tanto la forma diría David Ogilvy años atrás fondo o forma y para este caso tendría más peso el fondo que es la negociación que es ya nos conocemos ya nos hemos relacionado seguramente nos encontramos tenemos unos espacios de conversación y de constructo de contenido diferente a la comunicación persuasiva tradicional el B2B es un relacionamiento mucho más estrecho ahí cambia radicalmente nos dice por aquí María Alejandra Tibocha o Tibocha no sé cómo se ve ahí el apellido venta constructiva suelta la palabra ahí no sé a qué se refiere si nos puedes aclarar mucho mejor sí que amplié como la pregunta super muchas gracias pregunta y cuándo están cuándo están escuchados el público objetivo ejemplos de gerentes como jugar con ese contenido de valor y las personas como un verso de efectividad ah bueno es interesante algo que estás plantando ahí y ya viste una puerta nicho los nichos los clúster es mucho más fácil la comunicación si yo ya tengo de verdad si yo construyo una big y una mini data sé en qué momento le voy a hablar sé a qué hora le voy a hablar sé con qué palabra le voy a hablar y sé que es un invitado a crear valor ya no le oferta un producto o un servicio acabado precisamente lo que hago es invitarlo a que co-creemos producto y servicio porque es un nicho mucho más cerrado hay una conversación hay una fidelidad hay una lealtad de marca porque se han entablado conversaciones de valor con tiempo con tiempo atrás es un número uno cuando lo has de nichado de producto y lo otro es cómo ven las plataformas y su efectividad el marketing digital y la comunicación publicitaria digital tienen hoy una preponderancia tienen un número agregado por encima de la comunicación tradicional y esto yo lo puedo corregir en tiempo y en espacio real si me doy cuenta a partir de unos KPIs de unos indicadores ¿cierto? de unas cifras que están moviendo y dicen no me está funcionando lo que tienen las keywords no me están marcando o la gente no se ha conectado con el mensaje yo rápidamente puedo ingresar modificar el mensaje cambiar la imagen hacer se llaman unos testeros AB ¿qué es lo que se llama? unos testeros AB de optimización exacto de optimización y me doy cuenta por dónde está funcionando mejor o sea hoy esa efectividad no hay que esperar otra hora a que la campaña viene y funcione esperemos tres meses a ver qué pasa a ver si los canales se mueven hoy al día se puede modificar y otra cosa muy interesante es que ya la inteligencia artificial y todos los desarrollos a nivel digital están súper avanzados ¿cuál es la tarea de nosotros como publicistas? entender quién es el nicho ¿para qué? para poder segmentarlo es más para poder hiper segmentarlo de tal manera que yo ya tenga claro sus insights que yo ya tenga claro cuál es su comportamiento dónde está ni el psicográfico ni el comportamental ni el demográfico poderle alimentar a la máquina con toda esa información e incluso desde la misma publicidad programática dejar que la inteligencia artificial y que todos esos desarrollos tan bellos tan bonitos que ya hay a día de hoy me ayuden con esa misión de llegarle de manera más efectiva ya digamos que la publicidad a nivel digital no no es tan manual como lo era antes sino que la misma herramienta me sugiere y me va llevando muy de la manito para poder alcanzar ese alcanzar ese digamos que ese objetivo que se marque para la campaña teniendo en cuenta eso que también tú decías yo puedo corregir en la medida que va avanzando por aquí Juan nos va a ayudar con la pregunta y con la respuesta es que incluso hoy en día con una herramienta de Google que se llama Google Optimize te van picando con las automatizaciones que hay en día y conociendo pues el comportamiento de tu público no sé dónde lo tengas es decir en una red social o en e-commerce donde se Google envía como los gustos y la preponderancia de lo que hace tu público en tu web por ejemplo entonces el te dice no miran tu página ubicaste por acá colocar el copy en esta parte derecha porque realmente el consumidor ya es la más caliente exacto entonces por ejemplo tú puedes jugar con el punto de WhatsApp dentro del Google y todo eso te va estructurando la cosa lo que dice Aleja la inteligencia artificial entonces ahí es donde te permite hacer también como automatización entonces una reacción por ejemplo que me deje en mi carrito de compras por poner el ejemplo no sé de estilo una ropa inmediatamente la automatización le envía un email marketing diciéndole que finalice la compra entonces eso es algo con lo que podemos jugar que hoy en día ya es una tendencia de la inteligencia artificial para mejorar todo esto es lo importante que plantea Juan y también lo está diciendo Aleja pero detrás de toda esta guía estamos nosotros somos los que tomamos las determinaciones somos quienes tenemos una lectura adecuada de ello somos quienes 24-7 es bien interesante 24-7 tomamos decisiones aceptadas soy yo quien debe decidir de verdad si hacerlo ya más tarde a las 5 a las 6 de la mañana aunque también se han tomado el sábado yo lo puedo para la inteligencia pero claro ahí estamos nosotros como guías una respuestas por acá que nos dice Steven yo creo que Steven ya o va a entrar a estudiar o va a ser profe o le vamos a cobrar ya las respuestas porque nos está haciendo casi que unas preguntas ya propias de estrategia puntual y ya referíamos de la especificidad misma del cliente pero como hace con el cliente en frío el que mira acercamiento hay un montón de dependencias Steven depende del mercado de la categoría de los stakeholders del contacto que tengas con él de la segmentación que tengas con él no ayúdenme para mantener información por favor consignar la siguiente cuenta en Netflix pero sí en serio yo sé que lo que tenés ahí vibrando es bueno ¿y cómo lo hago? tenés que segmentar y hay que construir una mini y una big data y con esa data tomar decisiones muchas veces esto funciona dual esto es 360 no 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 descarguen todo en lo digital y no descarguen todo en lo presencial todavía hay que estrechar las manos todavía hace falta el abrazo todavía hace falta la mirada hay veces para concretar un cliente o para cerrar un cliente es necesario tomarse un café y ojalá un buen café no tome un buen café ojalá un buen café es necesario tomarse un buen café conversar encontrarse dialogar no siempre es digital lo digital nos ha alivianado un poco las tareas pero sí de alguna forma es necesario que empezemos a reconstruir y yo creo que no es una noticia Johan Steve porque en la otra nos dice cuando tiempo puedes tomar construir el baile es ideal nunca termina porque el baile ideal son personas estamos hablando de personas yo nunca me termino de conocer a mí misma exactamente todo el tiempo está evolucionando entonces ahí cuál es el truco estar todo el tiempo con ojo y oído abierto para poder ver y evidenciar en tiempo real los cambios y las evoluciones que está teniendo listo ahí ya nos compartió la herramienta de google el optimus ahí está muchísimas gracias si son todos profesionales no sé de qué vamos aquí tenemos ya tres que huelen a viejitos ya están listos ya son un par bendiciones que se van y se gradúan y deben ser colegas y ojalá en algún momento vengan a compartir aula como docentes pero el resto yo creo que son como aspirantes Daniela no sé qué nomás nos puedes ayudar si hay más preguntas hoy es hora del café creo que no esas fueron todas las preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que podemos aprovechar este momento si hicieron una pregunta más pregunta cuando es una empresa industrial y tienen cero posicionamiento digital y estamos incursionando en ese posicionamiento que su industria ha funcionado con el mercado tradicional de nuevo hay que closterizar si quieren ya por interno nos envían un dato que le tengo le tengo un profesional especialista en eso que precisamente ha trabajado en eso literal Juan tiene trabajando con eso y actualmente lo venía haciendo y es un cargo es como desde lo industrial pasan desde lo tradicional aquí tenemos un personaje que le puede ayudar mucho quiero saber qué tan grande es el campo de acción es aspirante no es aspirante quiero que quiero que salga sin cuenta las estrellas porfa quiero que salga sin cuenta las estrellas y cuando las cuentes lo multiplicas por mil ahí más o menos alcanzas a dimensionar cuál es nuestro campo de acción como personas sueños hay tenemos campo de acción los publicistas de mercadolos la publicidad y el mercado es interdisciplinar se puede juntar con el área que te puedas imaginar entonces el campo de acción es gigante eres diseñador maravilloso bienvenido a la carrera de mercadolos esperamos tenerte en el aula seguramente va a ser muy útil sí sí total esa es una ventaja grande qué rico bueno Daniela a todos muchísimas gracias muchas gracias a ustedes profes la verdad un tema bastante interesante y un manejo del webinar de hoy muy gratificante todos quedaron muy contentos con la explicación muchas gracias a todos los que nos acompañaron este día en esta sesión sí sí queda grabado Steven esta sesión la idea es que la puedan ver posteriormente en el mismo chat de esta sesión o también lo pueden encontrar dentro de nuestro canal de YouTube mil gracias a todos los invitamos a los que de pronto no han diligenciado el formulario de asistencia que lo diligencien lo compartimos hace un momento nuevamente para que lo pudieran llenar y mil gracias estén muy muy conectados pues con todas estas sesiones que constantemente estamos invitándolos y los invitamos pues igualmente a quienes de pronto todavía no han arrancado con nosotros en su carrera profesional si están muy interesados en formarse en mercado y publicidad para que puedan continuar con nosotros tenemos ahorita abiertas matrículas y pues todo nuestro proceso de acompañamiento de financiación para que puedan acceder a continuar en este gran mundo del mercado y la publicidad mil gracias profes mil gracias a todos gracias muchas gracias chau buenas noches gracias 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 Gracias.